En la provincia del Chaco encontramos las mismas especies que en el resto del país. Hay muchas especies de escorpiones, muchas familias de escorpiones, las de importancia sanitaria pertenecen a la familia Butide y las especies que tenemos en la provincia del Chaco tenemos Titius trivitatus y Titius confluens. La especie trivitatus tiene la particularidad y van a reconocerlos porque son claritos, los miembros y el cuerpo tienen de color amarillo, amarillento, marrón, clarito y tiene tres líneas oscuras bien marcadas en el dorso, en el lomo, digamos, del animal. Y Titius confluen, que es pariente, son del mismo género, también tiene los miembros claritos y la cola también bastante clara pero la diferencia es que el dorso es uniformemente oscuro, no tiene líneas sino es todo oscuro, bien oscuro, bien pardo, marrón, oscuro. Estos se diferencian de otros escorpiones, digamos, no peligrosos para, o sea, su picadura o su veneno no son peligrosos para el ser humano, en que tienen las pinzas o los palpos, digamos, muy delgados, y el aguijón o el último extremo de la cola del Tenzon, donde está el aguijón, tiene como otra pequeña espinita debajo. Entonces esa es la diferencia o la característica de estos escorpiones que son peligrosos para el hombre. Estos animales viven en galerías, en lugares húmedos, oscuros, en grietas de pisos, paredes, debajo de baldosas, incluso en la red por ahí de cañerías cloacales, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo evitar encontrarnos con estos bichos? Porque pueden acceder fácilmente a nuestros hogares. Una de las formas es los métodos de exclusión. ¿Cómo serían aquellas mallas metálicas? Tanto en las ventanas, en las puertas, poner el zócalo de goma debajo para evitar que ingresen desde afuera, ¿sí? Tener cuidado siempre es sacudir los zapatos antes de colocarnos, los calzados, tratar de, en algunos lugares, evitar, que sabemos que puedan haber escorpiones, evitar que las mantas de las camas de los niños, sobre todo, toquen el piso, ¿sí? Y, obviamente, las personas más, o las edades que tienen más riesgo en este caso, son los niños, las criaturas, que pueden verse afectados en mayor gravedad. ¿Puede morir una persona por la picadura de un alacrán? Sí. Hay casos fatales, gracias a Dios, en nuestra provincia no han habido en los últimos años casos graves ni fatales. En caso de accidente, lavar rápidamente la herida con agua y jabón, colocar frío, paño frío, hielo, algo, que ayuda mucho a calmar el dolor. El dolor es irradiado, o sea, que comienza en la zona de picadura y va esparciéndose o difundiéndose a todo el cuerpo. Y las otras personas que tienen, y concurrir, obviamente, al médico, al centro de salud más cercano. Las otras personas que también tienen que tener mucho cuidado y avisar y hablar con el medio en estos casos, con el médico en estos casos, son aquellas personas que tienen hipertensión, que son cardiópatas o cardíacos, que tienen enfermedad pulmonar crónica grave, diabéticos también, hipertensos, porque el veneno puede exacerbar los síntomas de estas patologías.